...presentar la situación, no un poco sino mucho, la situación del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado James y el relator, estoy por decirte comisionado, el relator especial para la libertad de expresión que agradezco muchísimo su presencia. Yo quiero expresar en primer lugar como relatora de país mi profunda preocupación por no poder contar en esta oportunidad con la presencia del ilustre Estado de Nicaragua, a quien remitiéramos la notificación de esta audiencia y aprovecho la comunicación que hacemos a través de los medios para expresar a las autoridades nuestro interés, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestro mandato, buscar los puentes de comunicación con el Estado para tener la oportunidad de recibir, de intercambiar la información que fuera necesario, que nos permita poder entonces evaluar junto con la sociedad del Estado nicaragüense, con toda la sociedad nicaragüense, sus peticiones, su realidad en este momento, en esta particular materia. Agradeciendo entonces a las organizaciones peticionarias y dada que no está la presencia del Estado, les vamos a conceder 25 minutos, ¿les parecería bien? 25 minutos para que presenten entonces a la comisión sus planteamientos. Buenos días, honorables miembros de la comisión, representantes de mis compañeros de la mesa y público presente. Mi nombre es Florencia Regierdo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En la mesa me acompañan Marcia Aguiluz, también de CEGIL, Mauro Ampie Vilches, en representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Carlos Fernando Chamorro, en representación del Centro de Investigaciones de la Comunicación, 5, y participa también como peticionaria de esta audiencia la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad de exponer nuestras principales preocupaciones en relación a la situación de la libertad de expresión en Nicaragua. Lamentamos que el Estado de Nicaragua vuelva a ausentarse de este espacio para abordar la difícil situación de los derechos humanos que atraviesa el país, y particularmente el deterioro de la libertad de expresión y la responsabilidad estatal. Condenamos su ausencia en tres periodos de sesiones de la comisión, porque representa una muestra de intolerancia y de su renuencia a aceptar el diálogo y la interlocución con periodistas, comunicadores independientes, defensores y defensoras de derechos humanos. Llama la atención que por una parte el Estado firma un convenio con la Secretaría General de la OEA para discutir y promover reformas que fortalezcan el Estado de Derecho en el país, y por la otra parte no se presenta en este tipo de espacio. Por eso agradecemos la preocupación expresada recientemente por la señora comisionada y relatora de país sobre la gravedad de esta situación. Antes de exponer sobre el objeto principal de la audiencia, me referiré al contexto en el que se dan las violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Nicaragua. El pasado 10 de enero, Daniel Ortega tomó posesión del cargo de Presidente de la República por tercera vez consecutiva, y ahora acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como Vicepresidenta. Las elecciones del 6 de noviembre, que según el Consejo Supremo Electoral ganó Ortega con el 72% de la votación, se llevaron a cabo sin competencia política, porque la segunda fuerza política del país, organizada en torno al Partido Liberal Independiente, se vio impedida de participar desde junio de 2016. El resultado de estas votaciones, en la que no hubo observación electoral, pues fue prohibida por el Presidente, ha sido cuestionada en su legitimidad por un altísimo nivel de abstención ciudadana, estimada por diversos grupos de la sociedad civil, entre el 60 y el 70% del electorado. Durante la década que Ortega y el FSLN han gobernado, las organizaciones peticionarias hemos expuesto ante la Comisión reiteradas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Asimismo, hemos documentado cómo se ha producido un proceso de concentración de poder en torno al Poder Ejecutivo, atentando en contra del principio constitucional de independencia y separación de los poderes del Estado, y teniendo como sus consecuencias la afectación a la libertad de expresión. En Nicaragua existe lamentablemente una sujeción del Poder Ejecutivo a prácticamente todas las instituciones. Entre estas, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ejército y la Policía. Entre otras acciones, el Poder Ejecutivo ha promovido leyes como la de seguridad soberana, que criminaliza la protesta social mientras se tolera la existencia de fuerzas de choque progubernamentales y son sistemáticos los actos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión. Los periodistas y personas de derechos humanos en Nicaragua realizan un labor a pesar de la existencia de un entorno de intimidación y restricciones generado por el Estado para impedir que circule la información libremente. Las acciones más representativas de este entorno hostil son las que detallaré a continuación y que serán expuestas de manera detallada en el siguiente orden por mis colegas. En primer lugar, nos referiremos a las agresiones físicas, bloqueo oficial, intimidación, acoso y espionaje contra los medios de comunicación independientes. En segundo lugar, hablaremos de la concentración a la propiedad y el control de los medios de televisión y radio. En tercer lugar, sobre el uso de la publicidad estatal para otorgar premios y castigos a los medios de comunicación. En cuarto lugar, hablaremos respecto a la sistemática violación a la libertad de acceso a la información pública. Y finalmente, nos referiremos a las prácticas de represión e intimidación contra la población que restringe la libertad de expresión para pasar a nuestras peticiones. Con esto concluyo, les agradezco mucho y les cedo la palabra a mi compañero Carlos Chamorro. Buenos días, muchas gracias. Comparezco en mi doble condición como presidente del Centro de Investigación de la Comunicación 5, una ONG que en el año 2008 fue objeto de una investigación criminal por el Ministerio Público por presunción de lavado de dinero sin la existencia de ninguna prueba. Nuestras oficinas y las de otras organizaciones no gubernamentales en ese momento, octubre de 2008, fueron allanadas por la policía y por la fiscalía. Requisaron más de 5.000 folios de información contable, 5 computadoras. Dos meses después, devolvieron esos equipos sin pruebas para acometer ninguna acción judicial porque en esencia se trataba de un acto de intimidación a la libertad de expresión. Y también comparezco como periodista y como director de los medios de comunicación esta semana y confidencial que, como muchos otros de nuestros colegas en Nicaragua, enfrentan las restricciones que establece el Estado para nuestra labor. El artículo 66 de la Constitución en Nicaragua establece el derecho de los nicaragüenses a la información veraz, lo cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de diferentes medios. Sin embargo, desde que el FCLN regresó al poder en 2007, se estableció una política de bloqueo al flujo y libre acceso a la información, violando la Constitución. En el documento Estrategia de Comunicación del Gobierno de marzo de 2007, la Secretaria de Comunicación, Rosario Murillo, definió como norma de la política informativa oficial, cito, usar nuestros medios para que nuestra información salga incontaminada, directa, fin de cita. Es decir, sin ninguna clase de filtros o intermediación de preguntas o versiones contrapuestas de la prensa independiente o de la ciudadanía. Este principio antidemocrático de la información incontaminada se ha implementado de forma sistemática para intentar imponer un monólogo oficial impidiendo a la prensa independiente el acceso a la información pública. Durante este periodo, periodistas de la prensa, Canal 12, Canal 23, Canal 14, Canal 10, Esta Semana, Radio Corporación, Radio Darío, Onda Local, Confidencial y Corresponsales Extranjeros y otros medios de comunicación, hemos sido objeto de actos de intimidación y agresiones físicas, incluyendo daños a los equipos audiovisuales mientras realizamos coberturas de eventos de interés público. Los agresores, en la mayoría de los casos asociados a grupos paramilitares oficiales y también a la Policía Nacional, nunca han sido investigados o detenidos. Altos funcionarios del gobierno, como la exministra de Cultura, Marín Gutiérrez, han sido despedidos de sus cargos por brindar entrevistas a medios de comunicación independiente, violando la prohibición establecida por el gobierno. Durante 10 años de ejercicio, en el cargo el presidente Ortega nunca ha brindado una conferencia de prensa. Incumpliendo la ley que le obliga a brindar un informe anual de rendición de cuentas al Parlamento, solo lo ha hecho en dos ocasiones y la última vez, que fue el pasado 21 de febrero, las autoridades le impidieron el acceso a los medios de comunicación independiente y a los corresponsales extranjeros para cubrir ese informe. La prohibición contra los medios independientes abarca cualquier tipo de actividad gubernamental, desde la presentación de un delincuente común en una conferencia de la Policía Nacional, hasta los informes sobre desastres naturales, presentaciones del Ministerio de Salud sobre vacunas o epidemias, e incluso audiencias judiciales. En todos estos casos, la exclusión de la prensa independiente intenta justificarse con alegatos como este que brindó un oficial de la policía. es que ustedes no están en la lista que me dieron, cito, son órdenes de arriba, es que no son de los medios del Poder Ciudadanos, fin de cita, que es el nombre oficial con que se refiere el gobierno a los medios de la familia presidencial. La estrategia oficial también incluye la confiscación de equipos y medios audiovisuales locales y el cierre de medios locales. El acoso y la intimidación incluyen el espionaje político que está prohibido por la Constitución. En octubre de 2016 denunciamos ante el CENID un operativo de espionaje político del Ejército de Nicaragua en contra de Confidencial que mediante intimidación a nuestros trabajadores pretendía controlar nuestro sistema informático y la seguridad de nuestra redacción. Anteriormente, en 2013, la prensa y Confidencial denunciaron labores de espionaje del Ejército contra sus periodistas que las autoridades se negaron a investigar aduciendo que la institución militar cito no realiza labores de espionaje político. Me refiero ahora al efecto negativo que tiene la concentración de la propiedad de los medios de televisión y radio en la libertad de información. Aun cuando el artículo 68 de nuestra Constitución establece que el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo, esta disposición ha sido doblemente violada por el gobierno al propiciar que la televisión abierta y gran parte de la radio estén en manos de dos grupos económicos siendo uno de los socios de este duopolio de capital extranjero. Con la complicidad del Instituto de Telecomunicaciones Telcor se inició un proceso acelerado de otorgamiento discrecional de licencias radiales y televisivas unas en provecho de la familia presidencial y las otras en beneficio del empresario mexicano Ángel González. En 2010 se amplió el control televisivo cuando la familia presidencial que ya tenía la frecuencia de Canal 4 compró el Canal 8 por un monto de 9.7 millones de dólares financiados con la desviación ilegal de la cooperación estatal venezolana para instalar una empresa privada. Después se adjudicaron el Canal 13 los tres canales mencionados operan como medios oficiales pero son empresas privadas propiedad de la familia presidencial. El empresario mexicano Ángel González controla los canales 2, 7, 9, 10 y 11 en BHF. En total el duopolio controla 10 canales en televisión abierta y 5 en UHF. Solo Canal 12 de la familia Valle opera en televisión abierta fuera de la tutela del duopolio televisivo y además existen tres canales de cable de menor penetración. La existencia del duopolio televisivo restringe las posibilidades de expresarse de los nicaragüenses y de recibir información. En tanto estos canales se dedican primordialmente a difundir propaganda oficial, nota roja y entretenimiento banal anulando el principio de pluralidad de las fuentes informativas y la posibilidad de propiciar el debate público. En la radiodifusión acontece un fenómeno similar. La familia Ortega Murillo es dueña de la nueva radio ya y la Sandino y al menos de 10 emisoras más, mientras Ángel González controla 17 radioemisoras. La grave situación antes descrita amerita la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones por parte de la Asamblea Nacional para lo cual proponemos uno, que se haga efectiva la prohibición expresa de la concentración de medios audiovisuales, que se establezca un órgano independiente del poder ejecutivo para que se encargue de regular la entrega de las frecuencias radioeléctricas y que se contemple la creación de un sistema de comunicación audiovisual público, privado y comunitario con reconocimiento expreso de la radio y televisión comunitaria. Me refiero ahora al uso o al abuso de la publicidad estatal para otorgar castigos a los medios de comunicación. Bajo el régimen de Daniel Ortega la publicidad estatal se asigna sin regulación o transparencia discriminando a los medios independientes y confiriendo privilegios a los que son propiedad de la familia presidencial. A pesar del acuerdo que se suscribió en 2007 con el Colegio de Periodistas de Nicaragua en el que el gobierno se comprometió a redistribuir la publicidad estatal y asignar una cuota a los pequeños medios de comunicación el gobierno incumplió su promesa como resultado muchos medios pequeños y sobre todo radioperiódicos independientes han tenido que cerrar o disminuir al mínimo sus operaciones restringiendo el espectro de voces independientes. Según un monitoreo realizado por agencias publicitarias en 2016 las instituciones estatales invirtieron 16.2 millones de dólares en publicidad en medios de comunicación. El gasto estatal este gasto estatal representa aproximadamente el 10% del total del pastel publicitario y se destina de forma casi exclusiva a pautar o financiar los canales de televisión de la familia presidencial. Para corregir estas prácticas abusivas demandamos al gobierno de Nicaragua que dicte una nueva norma para sujetar la asignación de la publicidad oficial a regulaciones que garanticen la aplicación de criterio objetivo y justos independientemente de la línea editorial de los medios de comunicación. A continuación mi colega Mauro Ampie presentará el informe sobre la ley de acceso a la información pública la represión contra los defensores de derechos humanos y nuestras peticiones. Muchas gracias. Buenas tardes honorables comisionados. A 10 años de aprobada la ley de acceso a la información pública su aplicación ha sido nula sin que se impongan las sanciones previstas ni prosperen las solicitudes presentadas debido a la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Daniel Ortega. Durante esta década periodistas y medios de comunicación crítico han presentado más de 50 peticiones de información a entidades del Poder Ejecutivo valiéndose de la ley sin embargo solamente una de estas solicitudes ante el Instituto Nicaragüense de Energía obtuvo una respuesta en ninguno de estos casos los funcionarios públicos que denegaron la información fueron obligados a cumplir la ley o fueron sancionados de acuerdo al monitoreo realizado por la Fundación Violeta Barrios de un total de 218 instituciones estatales obligadas solamente 32 tienen establecida una oficina de acceso a la información pública lo que equivale a un reducido 15% del total y en algunas de estas las entidades son disfuncionales y se ha desvirtuado su naturaleza formativa convirtiéndola en oficinas de prensa y relaciones públicas la inexistencia de las oficinas de acceso en 186 instituciones públicas hace imposible el derecho de acceso a la información en la mayoría de los casos las páginas web de las instituciones estatales están desactualizadas con poca información institucional y con abundante propaganda político partidaria ninguna institución estatal ha desarrollado campañas publicitarias para que la ciudadanía haga uso de la ley de acceso todos los esfuerzos de difusión y capacitación en materia en esta materia lo ha realizado las organizaciones de la sociedad civil en el año 2016 la fundación violeta barrio lanzó una plataforma digital mediante la cual la ciudadanía solicitó a 26 instituciones información de las 143 solicitudes presentadas se obtuvieron solamente 30 respuestas lo que equivale a un escaso 21% de cumplimiento todo lo anterior evidencia la falta de voluntad política para dar cumplimiento a la ley de acceso el estado debe implementar medidas efectivas para garantizar la aplicación de la ley de acceso sancionar administrativamente a los funcionarios que la incumplen y efectuar las reformas pertinentes para adecuar dicha ley a los estándares internacionales a continuación me referiré a la represión para intimidar a la ciudadanía y a defensores y defensoras de derechos humanos desde 2008 el régimen de Ortega ha reprimido a quienes exigen sus derechos las represalias han escalado en la medida en la que se ha arraigado el autoritarismo los campesinos que se oponen al canal interoceánico fueron víctimas de represión y obstaculización cuando intentaron marchar a Managua en octubre de 2015 mediante amenazas retenes púas sobre las carreteras obstrucción de las vías con patrulla una marcha paralela organizada por el gobierno y agresiones físicas se le buscó de todas las maneras posibles el gobierno que ejercieran su derecho de manifestación motorizados afines al gobierno agredieron a Darwin Girón fracturándole el codo derecho la represión escaló el 30 de noviembre del año pasado 2016 contra poblaciones afectadas por el proyecto del canal interoceánico justo un día antes de que se realizara la visita del secretario general de la OEA doctor Luis Almagro desde la noche anterior a la marcha campesina hacia Managua la policía dispuso retenes y realizó cateos a vehículos colectivos y particulares militarizó los puntos de reunión previsto actuando como si se tratara de un estado de sitio el gobierno llegó al extremo de destruir incluso un puente el 29 de noviembre el puente La Zapota para impedir que la caravana campesina avanzara hacia Managua la policía les lanzó bombas lacrimógenas a los campesinos y balas ocho campesinos resultaron heridos entre ellos Pedro Guzmán quien debió ser intervenido por una herida de gravedad que le dejará secuelas permanentes el periodista Julio López del programa de Radio Onda Local fue esposado por la policía agredido físicamente arrestado dos veces y le obligaron a entregar el chip de su celular el modelo de concentración de poder instalado rechaza la crítica y no reconoce el derecho de fiscalización e incidencia que corresponde a la sociedad civil por ello ha promovido y mantiene un entorno hostil hacia la libre expresión de defensores y defensoras de derechos humanos en los medios digitales patrocinados por el gobierno se promueven campañas en contra de Vilma Núñez presidenta del CENID decenas de artículos que incluyen amenazas directas a su vida y ataque a la labor de la organización han sido publicados desde que volvió al poder Daniel Ortega y las publicaciones han aumentado en el año 2016 y en el corriente de 2017 muestra de que la hostilidad hacia la defensa de los derechos humanos proviene del gobierno fue la reacción de ocho ministras y de la vicepresidenta designada Rosario Murillo ante el reconocimiento hecho el 7 de marzo por la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua señora Laura Dogú a la presidenta del CENID por su trayectoria nominándole para el premio internacional mujeres de coraje el día siguiente Rosario Murillo divulgó en el medio del partido de gobierno y el medio de gobierno en el 19 digital una carta firmada por las ministras y viceministras de gobierno presentes en la recepción quienes calificaron el reconocimiento cito como un acto de hostilidad e injerencia política considerando que se reconocía cito a una persona cuya diatriba insultos y prácticas han ofendido reiteradamente al pueblo y gobierno de Nicaragua en la intención de tener la armonía y la unidad que tenemos fin de la cita en la carta se expresa el motivo del malestar oficial el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de la defensora las cuales pretenden descalificar exponiendo su vida e integridad física en un contexto cada vez más polarizado incitando al odio hacia su persona tal proceder por parte de las más autoridades de gobierno comprueba que existe una voluntad al más alto nivel de exponer a Vilma Núñez violando el estado su obligación de proteger a la beneficiaria como lo demandan las medidas cautelares otorgadas por la comisión interamericana el mismo día fue amenazada de muerte a través de anónimo en las redes sociales la defensora de derechos de los pueblos indígenas Lottie Cunningham por quienes pretenden acallar su voz en defensa de los derechos de la propiedad comunal indígena en el Caribe Norte quienes quieren intimidar la expresaron abro comillas ya no vamos a permitir que hablen en contra del frente refiriéndose al partido de gobierno una publicación en la prensa radio o televisión ya saben lo que va a pasar fin de la cita cabe resaltar que a raíz de este hecho fueron recientemente solicitadas medidas cautelares a favor de la defensora ya expuesta a la violencia en el Caribe Norte por su quehacer respecto de los derechos territoriales ayer se recibió una nueva amenaza en Sejucán esta vez dirigida a Loti otros miembros de la organización y a Vilma Núñez lo que confirma los riesgos que enfrentan las defensoras y la urgencia de que las autoridades se abstengan de continuar toda forma de estigmatización como puede verse en Nicaragua existe un clima de intimidación hacia la ciudadanía crítica según la encuesta del barómetro de la América el 63% de los nicaragüenses opina que hay que cuidarse de hablar de política aún entre amigos es decir un alto porcentaje de la población en Nicaragua limita sus expresiones públicas por miedo a ser juzgado criminalizado y a sufrir otras represalias gubernamentales por lo tanto los peticionarios solicitamos a esta honorable comisión lo siguiente que informe al secretario general de la OEA doctor Luis Almagro sobre las graves violaciones a la libertad de expresión a fin de que estas violaciones sean consideradas en las conversaciones que la secretaría de la OEA lleva a cabo con el gobierno las que deben orientarse al restablecimiento de la democracia y al respeto de los derechos humanos instar al estado de Nicaragua a garantizar de forma inmediata el acceso de los y las periodistas independientes a todas las fuentes de información pública sin exclusión así como a los sitios donde se desarrollan actividades de gobierno y o actividades de interés público adoptar medidas efectivas para proteger a los periodistas y comunicadores sociales e investigar las agresiones de que han sido objeto cesar de manera inmediata la campaña de injuria y la persecución hacia las defensoras de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y Lottie Cunningham y recordarle al estado que tiene el deber de proteger sus vidas e integridad personal reiteramos la solicitud de que la comisión interamericana de derechos humanos realice una visita in loco a Nicaragua para que constate por sí misma las violaciones a la libertad de expresión y las violaciones de derechos humanos aquí expuestas solicitamos a las relatorías para la libertad de expresión y a la relatoría sobre defensores incluir las violaciones a la libertad de expresión y falta de acceso a la información pública y la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos en sus informes respectivos y finalmente solicitamos a la honorable comisión que Nicaragua se incluye en el capítulo cuarto de su informe anual por las graves violaciones a los derechos humanos mencionadas en esta audiencia y la renuencia de las autoridades a acatar las recomendaciones de la comisión y la sentencia de la corte interamericana muchas gracias muy bien muchísimas gracias por la información vertida en esta oportunidad efectivamente tomamos nota de las formal peticiones que se nos hace a través de los peticionarios el tema de la visita a Nicaragua hemos estado realizando algunas gestiones pero no hemos recibido una invitación por parte del Estado para programar y presentarnos como una el mecanismo de la visita en loco pero de todos modos tomamos nota de estos puntos y nuestro compromiso en trabajar respecto de ellos para avanzar voy a darle la palabra al comisionado James para sus comentarios muchas gracias también por las informaciones y tengo certeza que nuestro relator especial va a tener hartas preguntas yo quería preguntarle un poco más sobre la concentración en los medios de comunicación y estaba intentando seguir los números que hay dos grupos que son propietarios de no entendí mal 16 15 no sé cuántos canales de televisión y no sé de cuántas emisoras de radio ahí yo tengo dos una pregunta con dos partes una es cuáles son exactamente las limitaciones jurídicas supuestas que no están siendo seguidas cómo se operan en un tipo de en un medio es decir televisión y en radio y como decirle a través o sea cuando se cruza de dos medios es decir que hay límites me imagino si uno tiene varios canales de televisión en la posibilidad de ser también propietario de periódicos o radios y cómo funciona y el otro tema para entender la concentración porque uno llega por ejemplo a un hotel enciende la televisión y hay 100 canales pero eso no significa que todos son iguales entonces ahí va la pregunta ¿qué porcentaje cuánto espacio en la práctica tienen estos canales oficiales o de la familia del presidente que son teóricamente canales con dueños particulares pero que tienen una relación estrecha con el poder ejecutivo actual entonces no sé si se mide si hay una forma de saber 50 60 70 por ciento de los telespectadores están en uno de esos canales igual con las emisoras de radio entonces ranking y en Brasil Nielsen ratings o sea no sé cómo se mide o si hay alguna información para saber qué tipo de control de hecho tiene la audiencia que tiene este duopolio son esas las preguntas y usted otras pero tengo certeza que las va a levantar o la presidenta o el relator especial muchas gracias muchas gracias James por favor al relator de libertad de expresión me quiere como comisionado bueno está muy bien eso gracias presidenta y gracias a la delegación de la sociedad civil y de los medios de comunicación por llegar hasta aquí estas importantes informaciones que nos traen también expresar mi consternación por el hecho de que el estado de Nicaragua no esté cuesta entender que un gobierno que gana con 72% de las elecciones se niega a discutir de libertad de expresión pero bueno así están las cosas así que quería manifestar también mi consternación en ese sentido en segundo lugar expresar también mi solidaridad clara y pública con aquellos que hacen periodismo o se expresan en un ambiente que creo yo coincidimos que existe como lo han manifestado los informes de la relatoría en un ambiente que no es propicio justamente a la tolerancia y a la crítica así que también quería manifestar esa solidaridad claramente más allá de las tendencias políticas digamos todos los gobiernos de la región se han comprometido con la democracia representativa y con la democracia participativa y esto implica la carta democrática lo dice claramente garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y la verdad es que es muy buena la presentación de ustedes porque en el caso de Nicaragua estamos viendo una cantidad de mecanismos abiertos y sutiles para generar este espacio o esta falta de digamos esta asfixia para que prospere el pluralismo entonces ahí mi pregunta está también vinculada a esta situación de hecho que también aprovecho de decirles el informe anual de la relatoría de este año ya va a tener más información sobre la situación de libertad de expresión en Nicaragua manifestando nuestra preocupación prioritaria sobre esta situación uno de los problemas que tenemos y por eso lo agradezco esta comparecencia de ustedes es la falta de fuentes informativas sobre lo que está pasando en Nicaragua entonces esto también quería manifestarlo no es a veces falta de voluntad sino que cuesta mucho desde fuera documentar la situación pero la pregunta es y tal vez más un testimonio cómo es hacer periodismo en este ambiente cómo logran romper ese muro o si realmente hay un efecto inhibitorio muy grande cómo se expresa ese efecto inhibitorio en aquellos que los periodistas en los medios de comunicación que salen de esta concentración me parecieron excelentes las preguntas del comisionado en materia de concentración en general es un problema la concentración de medios en América Latina aún en espacios más libres que los de Nicaragua es un tema estructural en América Latina pero en este caso hay un sistema digamos donde hay una connivencia de bueno la empresa la familia presidencial es parte del poder pero este señor González que está presente en otros países Guatemala Ecuador Perú etcétera o sea que hay una preocupación más estructural y general de que hay un empresario que está digamos de algún modo siendo cómplice de la falta de libertad de expresión en muchos de nuestros países y obviamente por un interés económico acumulando publicidad oficial y acumulando este tipo de cuestiones entonces esa es una de las preguntas y lo otro que añadiría es si hay otros mecanismos penales por ejemplo que se han puesto en marcha u otros mecanismos para callar a la disidencia que en la amplísima exposición que hicieron ustedes no hayan nombrado y que tengamos que tener en cuenta es decir cómo se utiliza el derecho penal hay demandas sobre difamación injuria calumnia sedición o en fin otro tipo de cuestiones también hemos visto que hay mecanismos para que la prensa internacional o los medios internacionales no accedan y por último y sé que Carlos Chamorro es director de un medio digital qué pasa con la libertad de expresión en internet que es un espacio que en general es más libre y más procliva la diversidad del pluralismo cómo hay algún control que ejerce el Estado en el ambiente online o todavía es un lugar digamos de mayor libertad para ejercer la crítica el periodismo etcétera gracias voy a tratar de responder hasta donde sea posible y comentar algunas de las preguntas sobre el tema de la concentración de medios de televisión y radio el artículo 68 de la constitución es categórico es taxativo dice el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo debería por lo tanto el instituto regulador de las telecomunicaciones telcor velar y hacer y hacer cumplir ese principio constitucional sin embargo telcor es parte del problema es parte del sistema de otorgamiento de licencias de manera discrecional para favorecer perdón no sé si en el sentido de tener un diálogo una preguntita entonces esa es la única norma la constitucional no hay legislación que diera contenido al principio así queda la cosa para entender si no existe no existen leyes específicas regulando la materia por eso es una de las propuestas que nosotros hacemos es que se necesita en Nicaragua una nueva ley de telecomunicaciones que establezca con claridad la aplicación de ese principio constitucional y por el otro lado que se establezca una unidad o una instancia independiente o autónoma para el proceso de asignación de la frecuencia radioeléctrica quiero decir que hay mucha opacidad que la información que nosotros hemos aportado aquí que ustedes recibirán en mucho mayor detalle en el informe escrito en buena medida es lo que está a la vista y lo que ha sido resultado de los procesos de periodismo de investigación en el país pero una petición a Telcor para poder transparentar toda esta situación tampoco obtiene una respuesta de parte del Estado los dos grupos están configurados uno en torno a un grupo económico que está en el poder político el de la familia presidencial yo mencioné por lo menos nueve canales en televisión abierta y más de cinco en la y además de ellos están cinco en la frecuencia de UHF en la radio ocurre algo similar es decir estamos hablando de por lo menos diez emisoras en poder del grupo Ortega Murillo diecisiete emisoras en poder del grupo de Ángel González las implicaciones que esto tiene creo que hay que separar lo que es por una parte el registro de audiencia que se refleja en los estudios realizados por los service de las empresas especializadas contratadas por las agencias de publicidad y por los anunciantes revelan que la mayor parte de la audiencia de televisión y radio está agrupada en torno a esos canales estamos hablando de más del 80 del 85 del 90% primero porque son la mayoría he dicho que en televisión abierta solo hay un canal que está fuera del control de este grupo de este duopolio que es el canal 12 son la mayoría y por otra parte el tipo de programación y de estrategia que desarrollan de cara a las audiencias está enfocada principalmente en entretenimiento en noticia de nota roja en muchos casos incluso haciendo mofa de la víctima de la violencia del crimen y hasta de las violaciones que padecen mujeres es el caso de los noticieros de nota roja que se difunden a través de la televisión los medios de la familia presidencial y por el otro lado el elemento de la propaganda entonces la mayor parte de la audiencia está ahí los pocos medios independientes que sobreviven ciertamente tienen audiencia pero no en cuanto tienen una audiencia de mayor si se quiere de mayor calidad por la calidad del tipo de periodismo que se hace que está más enfocada en el tema de información confiable y debate público y de fiscalización del estado pero los órbites de audiencia indican que la mayor parte de la audiencia está concentrada en torno a los medios oficiales ahora ¿cómo se hace periodismo en Nicaragua hoy? yo diría que la respuesta es con convicción con valores asociados a la libertad de expresión y la libertad de prensa y con la determinación de asumir las represalias del poder nosotros hemos sido como mencioné antes víctimas de acciones de investigación criminal de allanamientos a nuestras oficinas y por el otro lado existe un bloqueo sistemático para poder acceder a la información sin embargo a pesar de todo eso en Nicaragua se hace periodismo de calidad recurriendo primero por la confianza que los medios todavía mantienen en el público fuentes privadas fuentes no gubernamentales que aportan información por el desarrollo de acciones de periodismo de investigación y de observación que desarrollan los medios y porque también se producen importantes filtraciones dentro de el sector público es decir dentro de ese sistema de poder autoritario existen obviamente profesionales técnicos funcionarios honrados y honestos que están preocupados por la opacidad y que colaboran con los medios de comunicación brindando información que contribuye a realizar esta clase de investigaciones en relación al estado de internet internet es un territorio la penetración de internet en nicaragua es todavía menor que en otros países de centroamérica sin embargo tiene un incremento permanente sobre todo en audiencias más jóvenes yo diría que es un espacio de disputa por la influencia y por la audiencia donde hay grupos organizados que tratan de incidir en determinadas direcciones criminalizar opiniones pero no hay no existen mecanismos digamos de control o bloqueos oficiales como los que se pueden establecer en otros campos en relación con los mecanismos penales y se han utilizado otros mecanismos efectivamente en las distintas gestiones de Ortega se ha empleado se han valido de mecanismos por ejemplo la injuria y la calumnia verdad proceso por injuria y calumnia contra como ejemplo podemos citar el caso de Luciano García hemos introducido hace algunos años ya una petición ante la comisión interamericana Luciano era un concejal para entonces en la alcaldía de Managua dio unas declaraciones y fue demandado por injuria y calumnia y también ha habido algún caso en relación a una periodista también que tenía un pequeño medio local y criticó la actuación de las autoridades municipales del partido de gobierno y fue sometida a un proceso y obligada a pedir perdón recientemente el padre Ernesto Cardenal está siendo víctima de persecución judicial por un supuesto incumplimiento de contrato el padre ha dicho explicando el motivo que en Nicaragua existe una dictadura y que no va a hablar más verdad es decir con la prensa sobre el tema evidenciando esta situación en la que se encuentran los nicaragüenses y las nicaragüenses de ese sentimiento de asfixia como señalaba el relator de la libertad de expresión respecto de la expresión libre respecto de la expresión libre gracias yo quisiera también resaltar algunas preocupaciones mencionaba don carlos fernando por ejemplo el tema de las expulsiones yo creo que nicaragua es uno de los países con definitivamente con mayor dificultad sobre el tema de libertad de expresión lo que dice el relator sobre la falta de acceso a información desde afuera es muy difícil porque precisamente hay tal cierre de espacios las instituciones simplemente no rinden cuentas entonces es imposible acceder a estadísticas oficiales entonces es un círculo vicioso no dan información por lo tanto uno no puede conocer qué es lo que está pasando y se benefician de ese silencio para que no haya un escrutinio internacional sobre lo que está pasando internamente y por eso es que pues merece toda la atención de la comisión esta circunstancia de las expulsiones de Gil inclusive dos de nuestros abogados no se les permitió el ingreso a Nicaragua pero luego de las expulsiones de nuestros colegas abogados varios periodistas también fueron expulsados de medios internacionales que llegaban a hacer algún reportaje entonces con que vean que llevan una cámara o que están tomando fotos en algún lugar y les parezca sospechoso les han decomisado el equipo los han expulsado del país entonces realmente es una situación bastante compleja que quisiera yo señalar el tema de lo que puede hacer la comisión entendemos que es un escenario muy adverso pero creo que es importante que la comisión pues mande algunos mensajes al estado de Nicaragua como informaban mis colegas ahorita la OEA el secretario general ha firmado un convenio de cooperación con el gobierno en torno al fortalecimiento del sistema electoral del sistema político y ahí bueno la comisión como órgano asesor de la OEA me parece que tendría algo que decir o sea como firma un convenio de cooperación el secretario general pero por otra parte el estado no se presenta o sea creo que para esa cooperación que la OEA le va a dar en materia técnica debería considerarse también la participación y el rol que está teniendo Nicaragua en cuanto a los órganos del sistema creo que ahí podría la comisión hablar con la secretaria general para que sea un sistema integral no es que por una parte dialogo y por otra parte no escucho y lo otro es el tema de el capítulo cuarto nuevamente digo es muy perverso porque para considerar digamos lo que pasa en Nicaragua se necesita acceso a información pero la comisión también tiene que considerar algunas otras variables primero acá se ha brindado información importante y reiteradamente hemos dado alguna información de la que se cuenta ya pero lo otro es la actitud que tiene el estado o sea si el estado no rinde cuenta no se presenta esa debería ser una consideración de la comisión para expresar su máxima preocupación ante un estado que simplemente no rinde cuenta de nada y por eso también solicitaríamos que en el comunicado que va a hacer la comisión si haga una especial mención a la ausencia reiterada y que no es posible que un estado simplemente no cumpla con sus obligaciones de rendir cuentas o sea creemos que en el caso de Nicaragua que ya es sistemática su ausencia no nos queda más que visibilizar y que Nicaragua entienda que tiene que venir y sentarse y por supuesto invitarles las posibilidades que tengan en Nicaragua se hacen actividades muy interesantes estamos seguras de que sería muy importante que ustedes puedan acudir a visitas académicas y otra naturaleza pues para quizás de esa manera informal también las autoridades puedan recibirles si pudieran ustedes entablar un diálogo y por supuesto conversar con actores de sociedad civil que realmente el país necesita ese tipo de atención ante un cierre absoluto antes este espacio era el único espacio de interlocución con autoridades del estado y ahora ni siquiera este espacio entonces realmente estamos en un sistema muy perverso en el que se requiere que la comisión pues tenga una mirada y un seguimiento sistemático de lo que pasa en el país solo un dato para precisar sobre las expulsiones en Nicaragua han sido expulsados o impedidos de entrar al país 25 extranjeros en los últimos años entre ellos activistas de derechos humanos caricaturistas periodistas los periodistas han sido el sueco documentalista Peter Torbinson el corresponsal de la agencia France Press Héctor Retamal chileno y la periodista belga Michelle Sensenal que realizaba trabajos periodísticos sobre el canal interoceánico sobre lo que decía la colega solo quisiera agregar que resulta incomprensible o contradictorio el hecho de que el gobierno de Nicaragua suscriba un memorándum de entendimiento con el secretario general de la OEA presuntamente para mejorar el sistema electoral y fortalecer la institucionalidad del país cuando esa misma institucionalidad ha sido violada a través de fraudes electorales a través de ruptura de la propia constitución o de anulación de principios constitucionales como el de la libertad de expresión que hemos expuesto acá muchos de estos situaciones fueron expuestas al secretario general Almagro cuando él visitó Nicaragua sin embargo en el componente de ese acuerdo pareciera que este se limita exclusivamente a aspectos relacionados con mejoras del sistema electoral si de verdad se tratara de hacer un fortalecimiento de la institucionalidad de Nicaragua debería empezar por el reconocimiento de que esta institucionalidad ha sido violentada ha sido violada la constitución y que principios constitucionales no están en aplicación y en vigencia en Nicaragua muy bien vamos a concluir la audiencia yo solo quisiera apuntalar un aspecto que voy a solicitarles que respecto a las últimos los últimos sucesos en materia de la protección de la defensora Vilma y de la defensora Cunigan si tienen una documentación que nos pudieran hacer llegar una información de manera que podamos procesarla y tomarla en consideración como parte incluso de los seguimientos que nos corresponde en materia de las medidas cautelares asignadas y atender entonces voy a comprometerme también en atender los asuntos que en peticiones pudieran estar pendiente para una respuesta y la comunicación con el secretario general también vamos a tomar nota de esto para hacer una comunicación formal y ver cómo también pues buscamos mecanismos de acercamiento a través de la secretaría general bueno muchísimas gracias por esta oportunidad por el esfuerzo también realizado todos ustedes a los participantes públicos del presente también por su presencia muchas gracias y buena tarde la de la Gracias.